Las luces y el color congelan Nueva York en este cuadro que cuelga de la pared Refugio del dolor que marcan mi latín He decidido venir de aquí, aquí, sin ti No puedo Por si un día decides que aquello valió la pena Y descubres que ya no te importa el que dirá Si me besan las vidas libres La nostalgia de tiempos felices Dando vueltas por este cuadro me encontrarás Estática, igual que todo lo demás Me conformo con pensar Que doblarás nuestra fina para verás Sentiendo no saber que siempre estuve aquí Que decidí esperarte a ser más aquí Sin ti, sin ti no puedo Por si un día decides que aquello valió la pena Si descubres que ya no te importa el que dirá Si te besan las vidas libres La nostalgia de tiempos felices Dando vueltas por este cuadro me encontrarás Que no importa que ahora sea de día Hoy las luces del baño no se apagarán Permanecerán siempre hasta el fin de vida Por si un día decides que quieres buscar El balcón que pasó Las horas perdidas de este cuadro resultan Un lugar ideal Nueva York y sus calles Me esperas dormir hasta este día En que brindes con la realidad Que yo Sin ti No puedo Hoy Por si un día decides que aquello valió la pena Si descubres que ya no te importa el que dirá Si te besan las víctimas libres La nostalgia de tiempos felices Dando vueltas por este cuadro me encontrarás Dando vueltas por este cuadro Encontrarás Encontrarás ¡Bravo!